Hola amigos, bienvenido a otro video de trabajar desde casa, soy un canal que esta asociado con derrota a la crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor pagina para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrota a la crisis sin duda, en mi canal de youtube en el video principal tengo un video explicando que procrean la mejor pagina, como trabajarlas etc, le podeis echar un vistazo, y aqui en derrota a la crisis en afiliados hay una pestaña en esta parte que pone video de ayuda, le podeis echar un vistazo y nos explican como registrarnos, como poner los links, como trabajarlas y muchisimas cosas mas, le podeis echar un vistazo tambien, lo primero que tenéis que hacer es registrarse en derrota a la crisis y afiliados, no hay que se registreis, empezar a registrar en todas las paginas que estamos trabajando, para ponerlo en link, y con ello poder conseguir referidos, debajo del video os voy a ver el link de derrota a la crisis filial, dicho esto, empecemos con el video, el video de hoy os voy a presentar una pagina valida para españa, y que vamos a poder cobrar a traves de paypal, que eso esta muy bien amigos, paypal no trabaja con cualquier pagina, y si trabaja es porque la pagina es legal, es fiable y es para un futuro muy lejano, lo unico que tenemos que saber de esta pagina es que nos tenemos que registrar, rellenar el perfil, una vez que rellenemos el perfil, nos llegaran, nos empezaran a llegar encuestas a nuestro correo electrónico, la rellenamos, y cuando lleguemos a 10.07 euros, ya podemos cobrar a traves de paypal, fiarse lo sencillo que es, nos van a pagar un euro solo por registrarnos, nos pagan un euro si tenemos que saber que son 10.07, lo que tenemos que saber sacar, solamente tenemos que hacer 9.07, fiarse lo poco, y rellenar el perfil, nada mas por registrarnos y rellenar el perfil, ya nos están pagando un euro, y por cada amigo que invitemos y se registren nos van a dar 0.50 centimos, fiarse que si empezamos a hacer amigos, solamente con los amigos ya vamos a llegar al mínimo, la pagina de la que les hablo es web testers, y está en derrotar la crisis, encuestas, españa y web testers, esto que sepáis que aquí nada mas se pueden registrar personas de españa, lo que pasa que aquí en derrotar la crisis sacamos cosas muy buenas, y por ejemplo aquí en ayuda, un segundito a ver si lo veo, cambiar ip, le podéis echar un vistazo, yo de todas formas voy a subir un video al youtube para que sepáis como cambiarla, entonces las personas de fuera de españa, podéis cambiar el ip a españa y empezar a hacer las encuestas, pero el leer muy bien este post, porque, porque si hacemos la encuesta de españa, después se nos olvida desconectarlo y hacemos la encuesta de ptc, lo pueden banear o cancelar, las encuestas no, pero las ptc si, entonces es muy importante que si lo hacemos, después lo desconectemos, que es una extensión y eso es muy fácil, entonces simplemente eso, voy a subir un video, ya lo tengo hecho, lo tengo que editar y lo subiré al youtube, un segundito que se me ha abierto aquí, al youtube, bueno aquí están los datos de la empresa, son personas de Bilbao, son chicos de Bilbao y aquí están los datos, para que les eché un vistazo, para que sepáis, aquí en derrotar la crisis siempre ponemos los datos de las empresas, para saber que son legales, fiables y que son muy buenas, para que lo sepáis, aquí están las características, la valoración 5 estrellas, el idioma español, el país ha aceptado España, duración de la encuesta entre 5 y 20 minutos, niveles por referido, invitar desde la propia página mediante correo electrónico, que ahora os diré como hacerlo, pago por referido 50 céntimos, que también lo he dicho, Paypal, el modo de pago, aquí la condición de pago 10,7, como estáis viendo, por rellenar nuestro perfil, ganamos un euro, y eso, y aquí está el funcionamiento, pero como vais a ver, es muy sencillo, y aquí está WordTest, por cada acción realizada vamos a ganar un Watcoin o Watillos, Watcoins son los puntos que podemos intercambiar por dinero para nuestra cuenta Paypal, para que lo sepáis, un Watcoin equivale a un euro, y el Wations sirve para incrementar nuestros niveles en el ranking vamos a empezar por el nivel de abajo, entonces vamos a ir subiendo niveles, contra más niveles tenemos, más nos van a pagar por las encuestas, etcétera, etcétera, por aquí nuestro de Watkins tendremos una mayor prioridad, bueno prioridad a la hora de que nos lleguen las encuestas, o sea, que nos van a llegar más encuestas, entonces si nos llega más encuestas será más dinero, aquí está un vídeo, para que eche un vistazo también, al vídeo, aquí está otros, y es muy sencillo, es saberlo, bueno, para registrarte en la web, aquí en derrotar la crisis, te dejamos unos banners, o unos botones por la web, te recomiendo que siempre te registren las páginas, a través de derrotar la crisis, para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotar la crisis, ¿por qué digo esto? porque es muy importante que se registre a través de las personas que os trajo tanto al post como al vídeo, porque no es justo que os trajo a alguien a este post o a este vídeo y se registra a través mía, entonces es lo más justo que se registre a través de esa persona, bueno, dicho esto, pinchemos y nos llevará a la página, ahora os voy a decir, es muy sencillo registraros, como todas las páginas, es súper sencillo, vamos a esperar que cargo un poco y cuando cargue pues entraremos en la página y os lo enseñaré por dentro, que es muy sencillo, la verdad, aquí simplemente es registrarnos, rellenar nuestro perfil, esperar que nos llegue encuesta y una vez que nos llegue encuesta, pues rellenarla y empezar a cobrar, aquí simplemente vamos a poner, un cintito, a ver si quiere cargar, vamos a darle otra vez, a ver si quiere cargar, aquí está ya cargando, bueno, testes y aquí simplemente ponemos el nombre, siempre con datos de verdadero, para la hora de cobrar no tengamos problemas, un nombre, apellido, un email, la contraseña, pincháis aquí para que sepan que no sois un robot y le dais a continuar, nos llegará un link de confirmación a nuestro correo, pinchamos, entramos en el correo, pinchamos el link y ya estamos validados, una vez que eso, entramos en la página, vamos a quitar a esto para entrar, entramos en el, nos llevará, le damos a login, ponemos nuestro email con la que nos hemos registrado y nuestra contraseña, nos hará una cierre de preguntas, las contestamos y ya está, y ya estamos dentro de la página, vamos a darle aquí a guardar y como veis aquí están las encuestas, que tenemos para hacer, se ha acabado la moda, todo, 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 esto es 15 wattios, 0.20 wattcoins, para que lo sepáis, para ir subiendo, para que le podáis echar un vistazo, y estos son para hacer con el móvil, pero es muy sencilla, como vais a ver, aquí tengo 8 puntos para el siguiente nivel y estoy ahora mismo en el nivel 1, como voy a ver, aquí simplemente es empezar a hacer encuestas, de todas formas nos llegarán también al correo, hacer encuestas y ya está, simplemente aquí para completar tu perfil le pinchamos y aquí empezamos a completar el perfil sobre mí, sobre la tendencia, aquí si hemos completado, pues nos harán sobre un tick, como veis yo tengo que completar, entramos uno por uno y vamos completando, eso simplemente le damos viaje, te gustaría, te gusta viajar, le damos si, por ejemplo, el siguiente, para que, porque si le damos que no, no nos va a llegar a encuestas de viaje, entonces siempre tenemos que hacer que nos lleguen cuanto más encuesta mejor, cuantas veces ha viajado en los últimos dos meses por motivo de ocio, no se, tampoco nos pasemos de 3 a 4 veces, por ejemplo, siguiente, y por motivo de trabajo de, 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 una o dos veces, vamos a darle, que modo de transporte se lo utiliza para tus viajes, coche propio, avión, y ya está, vamos a darle al siguiente, que sitio web ha utilizado para, así con todas, y así tenemos que hacerlo, tanto viajes, como tecnología, como compra, como belleza, deporte, sobre mí, nos lo harán al principio y hacerlo poco a poco, esto para rellenar el 100% y que nos llegue cuanto más encuesta mejor, yo después lo haré y lo, para no alargar mucho el vídeo, aquí, simplemente, eh, nos vamos por ejemplo a, por eso os he dicho al principio que nos tenemos que registrar en derrotar a creces afiliados, empezar a invitar a personas, eh, aquí en derrotar a creces afiliados, le damos, vamos a entrar, aquí en área, lo mejor de todo, por ejemplo, le damos para invitar a personas, le damos a invitar amigos, le damos aquí, y aquí empezamos a poner los emails de nuestros amigos, si tenemos un email que conocemos, pues los ponemos aquí, y aquí podemos añadir otro, 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 hasta, después le damos a enviar, y le llegará, eh, para que ellos se registren, eh, invita a tus amigos, les enviaremos un enlace para que se den de alta, cuando lo rellenen su primer test, tú recibes 0,50 por cada amigo registrado, para que no sepáis, y no está nada mal, esto, esto simplemente, lo que os aconsejo con registrar en derrotar a creces afiliados, empecé a registrar en todas las páginas, y aquí, eh, un segundito, voy a darle para atrás, has abierto esto, que se me abre, a ver, ahora, vamos a cerrar aquí, aquí, en área de miembro, como os he dicho antes, eh, aquí en, en mis links personales, podéis poner los links de todas las páginas que estamos trabajando, como estáis viendo, todas las páginas, para, eh, después nos vamos a área de promoción, y empezamos a invitar a personas con este link, es nuestro link personal, lo ponemos en Facebook, Twitter, Google+, hacemos un vídeo como yo estoy haciendo, en foros, eh, diciendo, diciéndoselo a los amigos, etc., cuando se registren, y si alguno se registra en alguna de las páginas que hayáis puesto el link, aquí, si lo hemos puesto en todo, pues no tenemos problemas, si se registran, pues serán referidos vuestros, tercer potencial, solamente con un link, podemos conseguir referidos todas las páginas, y aquí, en red, eh, para invitar a personas, es de primer nivel, por ejemplo, le damos aquí encima del sobre, y le damos copiar dirección de correo, le damos a invitar amigos, y aquí, pues, lo pegamos, por ejemplo, y eso lo hacemos con todo, de primer nivel, después le damos a enviar, y ya hemos invitado a esos amigos, si tenemos amigos de que te conocemos nuestro, el correo, pues los invitamos, y si esos amigos se registraran, y rellenaran su perfil, así, eh, las primeras preguntas que le hacen, pues llegar a hacer 50, eh, a vuestros cuentas, para que lo sepáis, que eso es muy importante, eh, whatcoin, como veis, yo por registro, pues, ya he ganado un euro, como estáis viendo, ya me queda menos, aquí tengo para empezar a subir, y me queda muy poco, para subir, 80 puntos para el siguiente nivel, cuando empiece a rellenar esto, pues, eh, nos llegará más, eh, subirán mil puntos, eso es muy importante, en este, en este, tampoco es muy sencillo, es muy difícil, aquí, para que, eh, una vez que tengamos dinero, aquí le damos a canjear saldo, aquí lo podemos hacer por Paypal, Amazon, o por Cruz Roja, pero lo más importante es por Paypal, aquí es 20 whatcoin, aquí le damos a canjear premio, y nos dirá, pues, nos dirá si queremos para cobrarlo, ya, eso es muy importante, bueno, esta página, creo que es muy sencilla, no tiene gran, eh, gran cosa, eh, solamente esto, simplemente es registrarnos, rellenar nuestro perfil, esperar que no llegue encuesta, rellenarla y a ganar dinero, y invitar amigos, es simplemente lo que tenéis que hacer en esta página, bueno, eso es todo, como digo en todos mis vídeos, si no estás suscrito a mi canal, te podéis suscribir, para saber cuando subo los vídeos, y le podéis dar, si he dicho que está para arriba, no os cuesta nada, me ha sido un favor un montón de grandes, bueno, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, si tenéis alguna duda, me lo ponéis abajo del vídeo, en comentarios, os ayudaré con muchísimo gusto, y nos vemos en un próximo vídeo, venga, adiós.